Y si hablamos de mala convivencia, es lo que nos está pasando, lamentablemente. Señalábamos los días anteriores las recurrentes protestas y cortes de calles en la zona céntrica de nuestra ciudad. Y no solo hay malestar de parte de los peatones o aquellos que circulan por las calles, sino también de los comerciantes. Hay mucha bronca y mucho malestar y por eso somos Noticias dialogó con Alfredo González, que es el presidente de la Cámara de Comercio Local. Lo escuchamos y vemos parte de las imágenes. La verdad es caótico, preocupante. Del sector que represento, que son los comerciantes, estamos muy preocupados porque la baja en venta es evidente. No es no mes que tenemos baja en ventas. Y nosotros no tenemos la herramienta del sector como para poder, ni siquiera sabemos cuál es realmente el motivo, digamos, fundamental de estos cortes. Desde la provincia, la información que nos da, que bueno, y de hecho se sabe un poco también que es una política nacional donde aparentemente no tiene incluida a este sistema de cooperativa para el tema de construcción. De las cuales no estoy opinando, estoy comentando lo que dicen nada más, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, tendrá que el gobierno provincial junto al nacional ver cómo se soluciona este tema porque resistencia es un centro comercial del nordeste argentino, más allá del consumo interno que tenemos, que es bajo, pero es el consumo interno de resistencia, que es netamente comercial y servicio. Y a la vez de lunes a viernes hay muchas personas de paso haciendo consumo, ¿no? Desde distintas provincias, del interior provincial, Formosa, Norte Santa Fe, Corrientes. Estas personas no poder ingresar a la ciudad, no poder transitar libremente y no hacen el consumo. O sea que sumamos la poca venta a estos cortes, la verdad es preocupante. Nosotros no estamos acusando, simplemente estamos pidiendo algún tipo de solución y seguramente el gobierno provincial, como debe estar preocupado y ocupándose de este tema, nosotros lo hacemos saber y desde el lugar que estoy, soy la voz de los comerciantes que me están llamando y están llamando a cámara. ¿Qué le dicen los comerciantes? Es indistintamente, es una impotencia total. Nosotros, yo te grafico, nosotros estamos en el negocio generando algún tipo de acciones como para poder capturar ventas. Y no cortan la calle, no tenemos gente, no tenemos personas, no tenemos traseúntes de los transportes públicos que se puedan acercar al centro de la ciudad, de los transportes interurbanos que traen la gente de otro lugar, las personas que se movilizan en su auto, en su moto también les complica. Las personas que vienen de afuera, que vienen a hacer algún tipo de trámite a resistencia y a la vez hacen algún tipo de consumo, desde un café hasta cualquier tipo de consumo que puedan hacer en resistencia, no lo hacen y llega el horario y ya se van. Es ventas que se pierden y no se vuelven a recuperar. Desde ese punto de vista estamos muy preocupados. Es decir, hay que acompañar al gobierno provincial, municipal, ante la nación, ante algún tipo de reclamo que se dé para beneficio de poder seguir trabajando libremente, lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema. Mientras tanto, hacemos saber nuestra voz de lo que nos están llamando a la Cámara, que son los socios, que son nuestra base y están muy preocupados, y personalmente como comerciante también estoy preocupado, y como dirigente de esta situación, de que a día son... En nuestro momento era solamente un día, los miércoles normalmente los cortes, hoy ya son todos los días, caben más prolongados y hasta llegan a ser agresivos. Y la verdad que cuando son agresivos y cuando se tornan agresivos, llega un momento que los perjudicados son los comercios nuevamente. Ya lo sabemos, ya lo hemos vivido y no queremos llegar a esa situación, y nosotros levantamos la voz del sector que estamos nada más. No estamos en contra de nadie, ni de lo que están haciendo la propuesta, la protesta, perdón, ni tampoco del gobierno provincial, porque sabemos que están trabajando, pero tenemos que estar juntos en esto a ver qué tipo de solución le encontramos para poder seguir manteniendo nuestras pymes día a día.